Hola dios, hola a todos en el canal de Poké está super bien Venimos al canal de todo por 8 días, you know, getting crazy Hice muy buenos, hice muchos cambios, dice 1, 2, 3, bueno, hace mucho tiempo que no hago Entonces voy a tener que enseñarles, ya me traes todo el equipo A portería, cambié a Diego Martínez, que me va a vendir, Paul Mendismo Es muy buen portero, lo me vendí dos veces, era de 106 RL, me ha comentado muchísimo y es muy buen portero Le doy una nueva, una nueva A dos centrales tenemos a Guardiol, que me tocó en el Totti, hace mucho ya tenemos a Guardiol, no te voy a mentir Y Barane, muy buenos, muy buenos centrales, aunque ya lo voy a tocar en ya cambiarlos Eh, Hakimi, muy buen lateral derecho, que no tengo un lateral, igual que ya, ya no me servía mucho Aunque sí es bueno, pero ya, ya se está oxidado, you know A lo mejor, tengo Hakimi A ver por la otra banda que lo compré hace poquito, o sea, dos días Mendismo, tengo todos mis mismos equipo, un poco raro ya sé Porque no quiero, porque ya hay mucho tiempo que no quiero Y luego Y luego Luego vamos a los nuevos campistas, tenemos a Venada Silva, que ya no tengo tiempo con él Y me ha encantado, la verdad Luego tenía Aquí tenía Valverde, Chomini Tiene todo el coste Valverde Totti Lo tengo en banca Y Chomini se lo vendí Y Turán me tocó en lo Sinanido francés de Tots No, no estuvo tan mal, la verdad No, no es malo, es un buen boss to box Como una defensa, buen dribbling Y cuesta 6 millones Pero no puedo vender, vaya No me tocó ayer lo del bug ¿Qué pasa? Que yo no aproveché el bug, tristemente Pero bueno Me dio dos recompensas nuevas Que fueron Este Pedri me lo dio en ayer Pedri Buenísimo, buenísimo Pedri Es muy bueno ese Pedri De los tops mejor Seguramente 100% es uno de los top 6 Mejores de los campeones del juego 100% No, cada vez que haría Un jugadorazo 12 de media Lo cambié por Yo a Félix o la Fidel Que aquí lo tengo en banca Y también este me tocó con Turán Este gatito Pero no está mal tampoco Y ya me enteré Pelé El regalado que me lo hizo ya me enteré Esto es chévere Me lo haré muchas veces Y tienes en totes Y es una de las que me tocó Obviamente En la unidad de Haskelia Del bug ¿No? Aunque fácilmente Díaz Puedo matar en Kunkus Y a lo mejor es una vez más Sí, pero Ok En Kunkta Estadán La verdad No va a ir nada mal Que a lo mejor Podría Obviamente Quitar a Zolatan Y meter a suplente O me traigo a Félix Porque Haskelia O sea Puede ser Entonces No sé Que más De mi tisor Pero me ha ido Muy bien Reviniendo Los dos jugadores Pelé Y el Y Haskelia Me ha ido Pelé y Haskelia Y Pelé me ha ido Bastante bien Y bajando a Mechilinko Que me ha ido Bastante bien Entonces no los puedo cambiar Entonces Sí En este video Vamos a Jugar Y después de eso Vamos a jugar Primero Ataque Dos ataques Y dos G2H Obviamente El objetivo Para mí es De darle más cerca Worldclass Que bajar bastante Ahorita Y G2H Que estamos casi Más cerca Que estamos más cerca de Worldclass 1 Entonces Vamos a empezar Con Fanatac Y si No Pero cancela Sin más que decir Vamos a empezar Porque no quiero Bajar tiempo Yo creo que ya Basta unos 5 minutos 4 minutos Entonces Y al final De todos los partidos Vamos a decir La nota Que yo le doy A cada jugador Entonces chicos Entonces Como sea Algo Tráganse Más que comer O no sé qué No me importa Pero Tengo buen provecho Si están Criando Bien Jugar Bueno Tengo un buen Sistema Muy bueno La verdad Tengo un buen equipo Aunque yo también Tengo un buen equipo Aunque sí Ya los defensores Ya están un poco oxidados Que es lo siguiente Que voy a cambiar Voy a tener todo Y no vaya Hice bastantes fichajes Estos últimos dos días Que pues ya Mi equipo era más trash Va a durar Buen centro Para Zlatan Vamos Zlatan Zlatan es Muy buen jugador Buen pase Zlatan no llega Buena Pedri Muy adelantado Pero muy buen paradón Otra vez Zlatan Otra mano Esta batalla La veo muy Efe ¡Turán! ¡Vamos! Creo que tiene un Ana Y un Ana me lo ha recordado Muchísimo Pero no tenía las monedas ¡Vamos! ¡Otro golazo! Zlatan Zlatan tira No ¡Pele! ¡Cuatro chicos! Esto puede ser una W ¿Eh? Pinta W ¡No! ¡No! ¡Un pase! ¡Sí! ¡No! ¡Se fue muy largo! ¡No me lo puedo creer Doble estajada ¡Uh! Estaba pecho friando Chicos ¿Eh? ¡No! 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 ¡Vamos! Me acabo de hacer montar Un dos goles ¡No! ¿Pero qué hizo? ¡Ay! No me lo puedo creer ¡Pele! ¡Vamos! ¡6-6! Sufrido Al final Pachufría bastante Y por eso Prendimos Yo creo Básicamente Lo que me dieron En Asterpass 100.000K 11.000K Está muy bien Nice No sé Nunca hice Me voy a meter ahí Me voy a meter A División River A Events You wanna die Buddy You wanna Tengo Casuina Como Daddy Die Vamos a Yo me te voy a A ver Uno más De fan attack Y vamos a darle Muy bien Un empate Yo creo Que está bastante Bien Con un equipo Muy bueno Que tenía La verdad No te voy a meter Creo que este Debe ser bueno Porque tiene Más chances Mejores que yo Tiene Great chances Muchísimas Creo que es Muy normal Mira su equipo Tiene un equipado Y yo creo Que va a dar Un poco Muy Complicado Ganarle a este Vato Un macho Mequillo Creo que Me dio mal No te voy a mentir Pero bueno Lo que hay ¡Slatan! Me tenemos el primero ¡Slatan! ¡Slatan! Me tenemos el segundo ¡Vamos! ¡Vos Centro! ¡Pele! ¡Sí, Pele! ¡Tras dos, chicos! ¡Va! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pele! ¡Slatan! Tío ¿Qué es esta Defensa? ¡Vas Casquelía! ¡Qué pasa, chicos! Si no me haces eso Yo no sé qué iba a hacer Buenísimo ¡Slatan! ¡Centro! ¡Vo en centro! ¡Pele! ¡Vamos! ¡Seis, Cuatro, chicos! Voy a ganar por dos No, no quise hacer eso ¡Qué regada, chicos! ¡Centro! ¡Vos ¡Kelia! ¡Vamos! ¡Siete, seis! ¡Siete, siete! No me puedo creer No me puedo creer que me han patado ya ¡No! Vamos a poner más ¿Vos chicos? Muchísimos Poner más ya ¡La chilena! ¡Qué golazo! ¡Chonove! ¡No! Se le vino muy cruzado ¡Ah, no! ¡Palo, no! F en el chat Taremos el partido Taremos el partido Muy complicado De ganar Una F ¡No! Amigo Bajamos de clase Amigo Bajamos de clase Bajamos de Dos a tres F en el chat, chicos Bajamos de clase Ahora Es una F Pero bueno Ok Una F En el chat Bajamos de clase Es más complicado Cada vez Ir a subir Pero bueno Chicos Lo que hay Vamos a hablar Chicos No vi el equipo Por estar pensando En por qué bajar Pero bueno Una media F Ahí Gracias Es como tipo de sen Solitamente Estás en punto De llegar Estás Arregate Muy bien Tío ¡Alguien Métele! Esto con ¿Qué has que decir? ¿Qué olas? Creo que este dato Pero yo soy el bug Pelé ¡Falta! Roja Tenemos una roja Para decir que No se te lo voy Bastante bien Tiene una roja Compa No Pero no Atrás Ay Ves Chicos Tío Falta ¿Sí? No De guardiol Tío Gracias Tengo que tener Muchas veces Muy bien Pelé Vamos Dos contra uno ¿Eh? Te lo comes Te lo comes Tú Te lo comes Tú No Qué paradón Cabeza Pero ¿Qué fue ese tiro De cabeza? Tenemos unos problemas Aquí Tenemos que bajar Vamos Pedri Haz Haz Calia Sí No Me tardé mucho No Qué regala Está muy bien Sacando el porteo No No sé Cómo saca el porteo Si ya no me enseña Ay no Golazo Dios Cómo se aprovechó Esa oportunidad El jugador 45 más 3 Chicos Estamos bien Complicados Un pase bombeado Que no voy a ganar O sí O sí Vamos Pelé Dale Un dos contra uno Sí Zlatan Vamos Zlatan Sí Pienes que no voy a ganar Ese pase Pero llegó Vamos Zlatan Sí señor Vas a ser tu último FIFA Y eres un god Qué buen god Zlatan Demostrado que eres el mejor Vamos Jugador joven del mundo Importante ese bol Muy importante Daja Kimi Levanta Levanta Bueno Está dura Un turno sería mala ¿Eh? Ah Quieren cortado Vale yo Tío ¿Qué estás haciendo? Por favor No es difícil quitar una croqueta Así es ¿Qué bueno Pedri? Sí Pedri No Ok Pedri ya se ve muy cansado Bueno yo creo que Pedri va a ser la que voy a quitar Bueno no es posible No pero Pedri no sirva Chico quítasela Pero Bien Gracias ¿A quién se la puede quitar? Es que de verdad Ya Rapidó Cabeza Sácanos de ahí Nada Nada Bien 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 Bueno nuestro Hacemos los cambios Quitamos ahí A Pelé Y a Turán Por Nkunku Y Valverde Vamos A Valverde Buena A Nkunku Si Nkunku Buena Valverde Devuelve Si Nkunku Si Atrás No No Ahí A Valverde ¿Qué regala acabo de hacer? ¿Por qué no se la No Era Valverde Regala chicos No No sirva Dale Si 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 Llévatela Vamos chicos Centro Es No No Pedri No Si En Kunku Vamos En Kunku Si Si Que Otra pelé Vamos En Kunku Churiquipazo Este vato Y como quiera Le vamos En Kunku Vamos Vamos En Kunku Si 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 Balón Nuestro Vamos No Ya lo agarro O no Ah Que pena Buena Rakimi No 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 Una última Vamos Acabo el tiempo Y ganamos Dole Un chat Dole U Tenemos el dole U Vamos doble 1 el chat vamos patamos patamos uno perdimos uno y eso es lo primero cara a cara uno más y así vamos a hacer el video chicos y al final vamos a las notas vamos ok voy a hacer un partido competido porque tenemos más o menos lo mismo aunque tiene mejor defensa de él un buen día de frente de más mucho pero bueno chicos va a tener mejor equipo que yo y ya está totalmente tiene un Benzema primo tiene un Benzema bueno chicos va a ser complicado en ese poquito tiene equipo todo va a ser un complicadísimo vamos chicos vamos a darle valor de James tío agarra el balón gracias da Benzema Silva si Benzema Silva si otro si te pide por la espada ok Benzema prefiero eso que tirando el balón no tengo mentira vale da rápido Rápido Benzema un toque da Pelé si que buenazo de Pelé que bien Pelé que bien Pelé que bien Pelé mira Pelé que buena Pelé si muy buena definición 1 a 0 vamos minuto 12 dale bien Turam buena recuperación si da Zlatan no muy largo llegó que pena ok buenísima no sirva da Pelé Pelé un buen pase si Pelé si no la Cazquelia si Cazquelia Cazquelia no ay que buena fue Pelé con el rebote Cazquelia vamos que buen gol que buen gol finta buenísima rebote y justo mete una media chilena en el aire que golazo de Zlatan vamos que buena que buena buenísima estamos defendiendo bastante bien aunque mejor no digo nada no si va buena buena si va estamos defendiendo bastante bien vamos guardián ganan pedri y latan devuelve vamos pedri eh eh no me falta bueno ok tiquitaca creo que ese tiquitaca va a crecer problemas a Cazquelia si Cazquelia sigue sigue pedri pedri aquí Pelé se acabó el primer tiempo 2-0 dominando todo el partido literalmente estamos dominando el partido buenísima saca Pelé vamos aturamos ven vamos si si sigue con corte sigue 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 me fui un poquito no pasa nada no pasa nada oh si oh mete eso mete eso si deja el rebote a Cazquelia si metemos el 3-0 vamos buenísima Cazquelia te da y te da no me dio tiempo y te da y le de que el rebote a Cazquelia y gol vamos Cazquelia 3-0 estamos dominando el partido dominando dominando por la otra banda vamos a dejarlo ahí bueno Pedri si tiquita acá eh me falta Arby concentro dale Pelé si Pelé de ahí de ahí te imaginas te imaginas Pelé que paradón chicos vieron ese paradón si verán no no ya vamos a dar unos cambios chicos ya save voy a tener que quitar precisamente a uno de los grandes si Pelé si Pelé no si yo dale yo dale yo si yo que golazo madre mía que buena yo a Félix así meten 4-0 estamos dominando este gato literalmente no hay dudas recortes que golazo chicos que golazo que golazo hicimos los cambios metimos a metimos a en Cucu y quitamos otro metamos a la verde dale Pedri bueno bueno Silva boom que buen pase tiene que llegas si llegó hay en el centro en Cucu vamos buenísima en Cucu y así metemos el 5-0 muy buen centro y en Cucu muy buena un montilla de cabeza un cabezazo vamos esto va a ser una doble y una chat chicos y ahorita vamos a poner las notas porque es que es imposible que meta en 5 minutos 5 goles es que no hay dudas dale Hakimi cuidado con esto paso muy cerca la tocó Mendy si la tocó Mendy que buena Mendy pele uno contra uno uy se la da en Cucu solo en Cucu el Cucu es solo con el Cucu al 90 y con esto hacemos 6-0 W1 en chat vamos que buena W se acabó vamos a poner las notas y terminamos el video muy buena W en el chat muy buena W buenísima vamos gol de Pelé gol de Ibra gol de Cacquilla uno de Joao y doblete en Cucu con esto hacemos un 6-0 7 no me metimos 7 no está nada mal y al final vamos a ver las notas todos los partidos ataque lo que sea empecemos con el portero Mendy muy bueno el ataque no lo puedo ver obviamente fue un ataque pero si le han metido goles aunque es que sí siempre es complicados le voy a dar un 8 y medio nada mal para un un 8 y medio Varane y Guardiol bastante bien pero Guardiol siempre siento que ha defendido más que Varane entonces le voy a dar un 7 y medio a Varane y un 8 y medio a Guardiol Hakimi es buenísimo 9 y medio Mendy no lo vi mucho aunque lo que hizo lo hizo bastante bien y le doy un 8 Haskelia jugando increíble la verdad muchas un poco contigo jugaste increíble y metiste goles muy bien te voy a dar un 9 Pedri un 10 que partidazo hace Pedri tío que buenos toques que bien está haciendo Pedri Pedri increíble te lo juro Pedri 9 y medio lo voy a dar un 10 Turán bastante bien muy bien defendiendo te voy a dar un 8 y medio no un 8 punto un 9 te voy a dar un 9 un 9 Pedri Pedri Silva lo vi mucho nada más Pedri Silva te voy a dar un 8 5 Pedri muy bien 9 y medio y Brovin Habich obviamente tiene que ser un 10 que jugador golazo y la banca yo no lo vi mucho aunque metió un buen golazo te voy a dar un 8 y medio porque no entramos va a leer bastante bien lo que he hecho ha cumplido un 8 y medio Jostridia no te probé no te metí entonces no no te pude calificar no te pude calificar Kunku muy bien dos goles en el último partido muy bien Kunku te voy a dar un 9 espero que les haya gustado el video chicos si les haya gustado dadle like suscríbanse y ya está yo ahorita voy a voy a entrenar a este muchacho yo no yo no yo no eso es chicos espero que les haya gustado el video y si chao chao